Soy el mismo, ese que hablaba contigo, que te llamaba a las dos de la mañana y te contaron sus sueños de niño. Soy el mismo, el que te daba su abrigo, sin portarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos. Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos, no somos superhumanos para controlar o cambiar el destino. Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren. Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba su carita en un papel. Ni la fama, ni el dinero han podido, sigo siendo, ese que da la vida por estar contigo. Por estar contigo. Gracias. 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 Gracias.